En Cotobrús ocurre algo bien particular, resulta que ahí los niños no empacan maletas para viajar, sino para educarse ambientalmente. Pasajeros con destino a Zambito de Cotobrús, por favor sírvanse a abordar por la puerta 7. No olviden sus maletas y su sentido de la apreciación. Las maletas son la principal herramienta en cualquier viaje, pero en Zambito de Cotobrús se utilizan para un viaje muy diferente. Se trata de uno que los lleva a conocer las maravillas de la conservación. Hablamos de una maleta cargada de materiales educativos. Vestidos con sus mejores galas y preparados con sus mejores coreografías, esperan ansiosos el lanzamiento del proyecto Ecomaletas, una iniciativa de la Organización para Estudios Tropicales que busca enseñar jugando. Básicamente es una herramienta para capacitar docentes en temas de educación ambiental, que va con un conjunto de materiales, es como un kit de materiales, y tiene todo un proceso de acompañamiento y capacitación constante durante dos años, para que ellos puedan utilizar esos materiales con los estudiantes durante sus clases normales. El proyecto involucra a 20 escuelas del Cantón de Cotobrús y les provee las herramientas clave para formar ciudadanos comprometidos con la conservación del medio ambiente. Tiene materiales de todo tipo, más que todo juegos, entonces por ejemplo hay un tablero de piso, que es un juego sobre la fragmentación de bosque, como un tipo juego de la boca, pero grande, donde cada niño es una pieza y tira un dado. Tiene una ecoyenga, donde cada piecita de la yenga es como un componente del ecosistema, entonces toda la torre significa un ecosistema que eventualmente si se alteran varios componentes, pues se cae o se desequilibra. Tiene, por ejemplo, un mapa del cantón, donde pueden ver la parte de hidrografía, la parte de cultivos, la parte de cobertura de bosque. El proyecto es dirigido a docentes de segundo ciclo, quienes se encargan de transmitir el conocimiento a los estudiantes. El programa Eco-Maletas viene a ser parte fundamental en la ayuda que nosotros necesitábamos en la parte pedagógica para poder tener mecanismos más buenos para poder desarrollar el programa que nosotros queremos. Un poco impacientes, pero nunca perdiendo el estilo, estos estudiantes recibieron las maletas que serán utilizadas en sus escuelas y que les ayudarán a entender temas de mucha importancia en nuestros días. La idea es que los docentes, al tener que ver temas de educación ambiental, que es un eje transversal dentro del currículum del MEP, puedan tener un abordaje lúdico, o sea, a través del juego, en el aula, no solamente leyendo el libro de texto o sacando fotocopias, sino que sea una experiencia más vivencial por parte de los estudiantes. Poco a poco, científicos, conservacionistas y estudiantes se unen para formar la nueva generación de ciudadanos, quienes tienen a su cargo la tarea de administrar eficientemente los recursos naturales. Acompáñelos usted también en este importante viaje a la conservación de la biodiversidad.